De todas las cartas que tenemos, hay que preparar todo. Luego veréis que allí tenemos todas las latas, los recipientes de acero inoxidable, todos con sus correspondientes productos para luego ir cogiendo e ir haciendo. Pero todo esto hay que prepararlo antes. Yo no entiendo cómo hay gente que viene a trabajar a las 12 de la mañana con todo lo que hay que hacer. O que pretenden poner un restaurante, un bar y que la gente venga y no trabajarlo. No, perdona. Un restaurante y un bar hay que trabajarlo. Y mucho. Y mucho, efectivamente. Por eso luego la gente dice, jo, es que sacas una pasta. Porque luego vienen y te ven el restaurante lleno o te ven la terraza llena y dicen, jo, eh. Jo, eh, no. Vente tú. Trabajamos más de 8 horas diarias. Claro, es que... Y el que gana dinero porque se lo han dejado sus padres, pues me parece muy bien. Qué coño. La envidia tiene que ser en la vida sana.